Por ejemplo, bueno, conozco directamente el básquetbol con Michael Jordan en los Chicago Bulls cuando llegó el entrenador Phil Jackson, no estoy seguro si Phil Jackson es budista porque al final de cuentas sí, en el budismo y en el hinduismo se medita es la base principal, la meditación, se sabe que Buda estuvo, se los debo, muchos días meditando sin comer, sin beber agua, simplemente bajo un árbol meditando y que sucedió en contra de la iluminación entonces la meditación es parte de esas religiones, sí, se usa para pero no solamente ahí, entonces regresando al básquetbol de los noventas, chavo ruco Phil Jackson, tío, no sé si sea budista, trajo mucha filosofía zen, mucha filosofía zen ahí al equipo y logró concentrar, hacer que se concentraran todos, sobre todo su historia Michael Jordan que se diera cuenta de su potencial y al tener sesiones de meditación, de introspección y sacar lo mejor de uno mismo y eliminar la basura a base por medio de la meditación lograron que simplemente seis campeonatos